En una palabra es muy buena, tenemos muy buenas relaciones. Hemos venido estrechando nuestros brazos en diversos sectores, por ejemplo en el ámbito económico. Ya tenemos más de 1.200 empresas japonesas establecidas aquí en México y ellos contribuyen no solamente a la creación de los empleos, sino también contribuyen a la transferencia de tecnología y también formación de los jóvenes mexicanos. Los japoneses y mexicanos nos hemos abochado mutuamente en los tiempos de adversidad y creo que ya podemos llamarnos cuates de verdad. Sí, pues de hecho la cifra de las empresas japonesas establecidas aquí está incrementando, está incrementando mucho desde ya hace siete o ocho años. La cifra dice que el año pasado, aunque había un poco de incertidumbre con el nuevo gobierno norteamericano y tal, pero la cifra siguió incrementando y todavía no tenemos datos concretos de este año, pero ya conocemos que muchas empresas japonesas siguen abriendo nuevas plantas y haciendo nuevos proyectos. esto es una muestra de la confianza por parte de los empresarios japoneses en el futuro de México.